Bueno hoy vamos a ver lo que significa la poa en los grines, como veis esto es una mancha de poa, esto es la cantidad de poa que hay en un green. Ahora vais a ver por qué la poa es negativa para la jugabilidad de la bola en el green. Esta clase de hierba influye en el bote y la rodada de la bola y es otro de los enemigos de los jugadores cuando están en el green. Un trocito de poa en nuestro camino puede acabar con las ilusiones de hacernos un birdie. Esta hierba se puede considerar que es una mala hierba porque crece donde realmente no debe de crecer que es los grines. Terminar con la poa es cosa de los green keepers y para ello utilizan varias soluciones. Una de ellas es la utilización de herbicidas como puede ser Velocity o otra es reguladores de crecimiento que es el que nosotros utilizamos aquí en el centro nacional. Otra opción es dejar que la poa invada todo el green. En verano sufre mucho y se muere, entonces empiezan a salir los rodales y grandes partes sin densidad. Sin poa los jugadores ya no tienen excusas para meter tan buenos pads como estos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!